RETROADRIALES Y hoy estamos en el museo del transporte Miren, este lugar icónico de la ciudad de Caracas Fue fundado en 1970 y hoy en día todavía está abierto al público Y hoy es domingo Y este lugar, podríamos decir que es un pequeño oasis dentro de nuestra ciudad capital En cuanto a temas de vintage, retro Un sitio donde la puedes pasar muy bien Y hoy estoy con mi hermanito Saludos Y mi hermano Pedro De su canal Coleccionables Antiguos y Más Vamos a ver que podemos encontrar aquí En la pelea de antigüedades, amigos, colecciones y de todo Vamos, sí Aquí en el museo del transporte podemos encontrar Colecciones de autos de época, autos de 1920 Tenemos carretas, tenemos motos, tenemos aviones Tenemos una variedad de automóviles antiguos Que nos llevan al pasado También los domingos hay una feria de antigüedades Donde podemos encontrar cosas retro, juguetes, lámparas, de todo un poco Y también los domingos se reúnen el club de autos también Cada vez podemos ver, todos los domingos podemos ver diferentes autos Además, aquí se reúnen muchos coleccionistas de juguetes De cualquier tipo de colección Y tenemos una actividad también que es el muro de los coleccionistas En estos días parece que va a haber Los coleccionistas colocan sus figuras preferidas Y depende de la temática Y hoy, amigos, vamos a ver qué conseguimos Vamos a ver qué cositas que nos junten Cositas coleccionables Y vamos a ver qué conseguimos Hoy vamos de cacería Mira aquí Mira estos carros Qué bonito Y en este motico Y en este motico Y en este, mira, de muñequitos así De cositas Uno de McDonald's Oye, mira esos muñequitos Vamos a ver Me gusta el Dino 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 y Pedro No había visto esa muñeca Ya va, ya va Y tampoco me había dado cuenta De esta caja de ping y pong Qué espectacular, me encanta Las muñecas también Y estamos en la zona del hangar Porque también aquí hay aviones Que pueden ver Aviones Y Pedro me dice Pedro, ¿qué es? Esto que está aquí Es el primer simulador Que hubo en Venezuela O no sé si fue el primerito O uno de los primeros De la empresa VIAZ Que era la Aerolínea Internacional De Venezuela Y se conserva aquí En el Museo de Transporte Vamos a verlo Ese avión de coro Wow, miren este Ahí hay otros aviones Pareciera que fuera un hangar Yo les digo el hangar Miren el techo O sea, totalmente ¿Verdad? Aquí vean VIAZ Aquí vemos Aquí estuvimos en el Toy Kong ¿Lo recuerdan? Miren este avión Pedro, ponte ahí Para que vean el tamaño Miren este avión La cesta Continuamos curucuteando Como digo yo Venga, venga Mi hermano Hola, buenas Hola Aquí Me encanta este patico Porque el pato duerme Ah, vamos a ver Mi hermano Estaba viendo acá Miren Tenemos aquí Miren Este es el He-Man Butter Armor Ah, miren lo que podemos conseguir aquí Y este Ah, mira Este es bien bonito Este es que este Y este Ay, qué bonito Oye, sí Tiene la cara De 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 Ahí se ve Aquí con Marti Ah, no, no es Marti Amigos Amigos Miren Me regaló unas cositas Bien chéveres De volver a futuro De 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 Ah, miren Claro Por supuesto La máquina Miren el Condensador de flujo Que los españoles decían Condensador de flujo Exactamente Exactamente Y Vamos a colocarlo para acá Y miren esto Oye, nada más y nada Mientras que estás despedido El pack El pack De que estás despedido Exactamente Y por acá Miren qué hermoso Las Etiquetas De 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 Y tu colección oficial Holográficas ambas Mira el Marte Bueno Tiene la altura De esta mañana ¿Quién será aquí el Dios? ¿Quién la quiere adaptar? ¿Ahí está aliado? Mira las Arbónicas Las Arbónicas Los Carros ¿Qué le gusta? Están bonitos ¿No? Por acá Como Legos Y estos Que me recuerdan mucho También La Infancia Por acá ¿Qué hay? Interesante ¿Qué ven? Estos mini Y hay Yobo Esto me encantó El diseño El diseño ¿Ves? De las cajas Sí Son bien bonitos Están friki Oye De a poquito Con la Previa Ya me estoy moviendo Ya me estoy moviendo Oye Un mini Carritos Y aquí Miren Yo tengo una en casa El típico Teléfono de los años 80 De los años 90 Que teníamos en las casas A mí me encantaba Mi hermano viendo Soldaditos A ver A ver eso Muestra ¿Cuáles te gustan? Todo Mierda Mierda A ver Mierda Qué bonito Qué bonito Qué bonito Ok Ah Yo me acuerdo Ese Este 100 dólares Y este 70 Pero me llamaron la atención Estos micrófonos Vintage El celular El celular El primer celular Mi tío lo tenía Le decían después El bloque Ah Gracias Podemos encontrar Franera De Beatles Está fina Y esa Bien bonita Pines Pines ¿Te acuerdas que yo tengo De estos pines Pequeñas figuritas Po Class F costMP Un minit No Es Un minit Tono fue Um Hola Pedro, mire por acá estamos hoy en el museo, viento, mire que espectacular, ¿cuál es ese? ¿Ese no es? ¿De quién será? Mira, estos están bellísimos, a mi me encanta esta línea de soldados medievales, de caballeros, están espectaculares, me acuerdo de los 99 por allá, con episodio 1, y bueno yo era fan, y soy fan de Star Wars, pero en ese momento me encantaba porque regresaba la saga. Ah, ¿que compraste algo Pedro? Aquí tenemos un Starbucks de las grandes, cositas de Star Wars. Yaguas. ¿Que te compraste después? Ah, que bonito, ¿eh? Un matchbox. Un matchbox. Está bonito que es. Aquí hay de guimán. De guimán, todavía me gustan algunos muñecos. Ahí en E.T. Mira, pilón. Por aquí, chiquito, pero picoso. Y estos son como los jugadores de bás. Ah, mira, los jugadores de bás. Para hacer un torneo, vale. ¿Cuáles son los que tú me diste? Ah, estos. Los picos. A mí me gusta la película de Pedro Picapiedra. De los Picapiedra, pero con la cara de la película. Ajá, ahí más o menos se ve. Y este día no tuvimos la suerte de ver las exhibiciones de autos y carretas, ya que esta parte está cerrada. No tengo idea si estará de nuevo abierta y qué día. Pero en el canal de mi hermano coleccionables antiguos y más acá en YouTube, si van a ver un video completo de las exhibiciones. Si quieren ver este video completo, aquí les dejo el link. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estuve a tiempo Amigos y aquí en la afuera del museo de transporte Esta reja que está detrás de mí Fue parte de la entrada oeste Del palacio de Miraflores Hasta 1976 Que fue sustituida por la que está actualmente Pero esto es parte del patrimonio También de la nación Es todo una joya arquitectónica Que se preserva Aquí nos llevamos aquí Hoy este Muñequito, esta figurita de Star Wars Bueno Pedro, compartimos un rato Queremos sobre el transporte Y compartimos de el aire libre Y de todo que está bien bonito Así es Gracias Pedro por estar aquí Gracias a ti hermanito Chao Gracias a ti hermanito Gracias a ti hermanito Gracias por ver el video.